Lo que ya se anunció por medio de la instancia institucional que supone, el esfuerzo institucional que hemos venido realizando con un comité, con los trabajos que hemos venido desarrollando con los mismos de ese comité, la socialización que se ha hecho en el interior de la comunidad universitaria, precisamente deriva en que sea la instancia, sea esa instancia o género, quien establezca las bases del seguimiento a través de su comité y de su ventanilla y establezca los lineamientos a seguir de acuerdo a los protocolos que aquí se han diseñado en cada caso específico, como es el que usted me comentó, y eso es lo que sucede hasta ahora. Y de acuerdo a los propios protocolos, pues esto requiere primero una canalización entre la instancia correspondiente que es la Comisión de la Justicia de la División de Ciencias Sociales. ¿Es decir que no hay ninguna todavía acción preventiva o acción legal? ¿El catedrático sigue dando clases? Bueno, ahora no hay precisamente cursos, lo que se está haciendo es el análisis por medio de la instancia correspondiente. Sí queremos ser muy respetuosos aquí y no anticipar una postura sin la indagatoria previa. Es decir que primero va a pasar en la Comisión de la División... A reserva del proceso que se sigue con el propio protocolo de ingeniería. ¡Gracias! ¡Gracias!